Nosotros imaginábamos que iba a suceder. En primer lugar, ha crecido, una vez más, el porcentaje de la población que vive en hogares en los que existe al menos una computadora. Actualmente el 83% de la población uruguaya vive en hogares en los que hay al menos una computadora. 83%. 83%. ¿Estamos contando en este porcentaje aquellos hogares con computadoras del Plan Seibal? Exactamente. Es computadoras de cualquier tipo. Plan Seibal, tablets, notebooks, netbooks, computadoras de escritorio. Cualquier tipo de computadora. 83%. Y lo interesante es que este crecimiento se da tanto en Montevideo como en el interior. Y hay una diferencia muy pequeña entre Montevideo e interior. No es que en Montevideo la penetración de computadoras sea notoriamente más alta que en el interior. Es un poco más alta. En Montevideo es el 86% y en el interior es el 79%. No hay una diferencia significativa. Y también hay algunas diferencias entre niveles socioeconómicos, pero la brecha entre los niveles más altos y los niveles más bajos se reduce todos los años. O sea, crece más rápidamente la penetración de computadoras en los niveles socioeconómicos bajos que en los altos. En los niveles socioeconómicos altos la penetración de computadoras es casi total a esta altura. Casi del 100%. ¿Cómo, perdón? Casi del 100%. Sí, prácticamente el 90 y pico por ciento. Y entonces lo que está creciendo es los niveles medios y los niveles bajos. Y los niveles bajos más rápidamente que los niveles medios. ¿Apalancados por qué motivo? ¿Por qué factores? Y por distintos factores que se conjugan todos y convergen todos hacia el mismo lado. El transa igual tiene una incidencia muy fuerte, muy fuerte porque ha metido a la XO en una cantidad de lugares en los que antes no había ningún tipo de computadora y donde no había ningún usuario de internet ni usuario de computadoras. Entonces, muchas veces a partir del ingreso de la XO en el hogar, después hay personas adultas que pasan a ser, que se enganchan con el uso de internet y que luego rápidamente pasan a adquirir otro tipo de equipos. Los que compran una PC de escritorio, o compran una notebook, o compran una tablet. Entonces, a partir del plan se igual tiene un efecto multiplicador que es, por un lado, que hay gente adulta que antes no era usuaria de internet y que pasa a ser usuaria de internet a partir del momento que ingresó el XO, pero también tiene otro efecto multiplicador que es que hace que rápidamente, en cuestión de meses o algún año, los adultos del hogar pasan a comprar otro tipo de equipos. Entonces, empieza a aparecer la superposición de varios equipos en el hogar. En el 2008, por tomar así un horizonte no muy lejano, hace 6 años, si no lo recuerdo mal, el 60% de los hogares en los que había alguna computadora tenían solo una PC de escritorio. Ese porcentaje hoy se redujo al 20 y aumentó muchísimo el porcentaje de hogares en los que hay una XO, una PC de escritorio y una portable. Claro. Entonces, son en muchos casos hogares en los que había una XO y después empezaron a adquirir otros equipos. También ha incidido en la reducción del costo de los equipos. Hoy conseguís equipos cada vez más baratos, clones, hay un mercado de usados recertificados muy grande, hay muchas tablets a costo bajo y con planes de financiación muy interesantes. También han bajado de precio las conexiones a internet, hay planes totalmente muy baratos, ha aumentado la velocidad de conexión. El que hayan instalado la fibra óptica en muchos hogares en los que ni siquiera había una computadora hizo que gente, muchas veces gente mayor, se enganche con internet y con comprar un equipo. En fin, todo confluye hacia el mismo lado que es reducir la brecha que existe entre niveles socioeconómicos, entre Montevideo Interior, entre rangos de edad. Eso es otro dato interesante, que es que la penetración de internet aumenta mucho más en los mayores de 50 y sobre todo de 65 años que entre los menores. entre los menores de 30 años la penetración de internet es casi total, casi todos son usuarios de internet. Los que no son usuarios de internet probablemente no vayan a hacerlo porque no les interesa o por las razones que sean. Pero entre los mayores de 65 años, por ejemplo, el porcentaje de usuarios de internet se multiplicó por 4 en cuestión de 4 años, 5 años. Eso es otro dato muy relevante. Y en cuanto a los usos, los motivos de los usos de internet, y te pregunto no solo en esta franja que estás manejando vos de las incorporaciones, sino en general, ¿qué es lo que reveló el estudio? Bueno, en primer lugar es interesante ver que el principal uso, cuando preguntabas hace 6 años cuál es el uso principal que le da internet, o sea, el uso al que le dedica más tiempo, lo más mencionado es el correo electrónico. El correo electrónico está en vías de, no de desaparición todavía, pero de fuerte reducción. Hoy la vía de entrada a internet no es el correo electrónico como era hasta hace tan solo 6 años, sino que son las redes sociales. Entonces hoy tenés un 17% de los usuarios de internet dice que no tiene casilla de correo, perdón, no es que no tiene, no la usa. No la usa, claro. No la usa. Y los que la usan, casi la mitad la usa una vez por semana o con menor frecuencia. Y eso está directamente ligado al uso creciente de otras vías de comunicación como las redes sociales y en este último año Whatsapp. Whatsapp tuvo un crecimiento brutal. Claro, estamos hablando de que, claro, en esos casos la sustitución del correo electrónico por las redes sociales o por otras herramientas como Whatsapp tiene que ver más que nada con el uso didáctico no vinculado a lo laboral, ¿verdad?, del correo electrónico. Bueno, claro. ¿Quiénes son los que siguen usando el correo electrónico con alta frecuencia? Los que lo usan para trabajar. Claro. Los que usaban el correo electrónico simplemente para comunicarse con sus amigos o para intercambiar información, o sea, con un uso social, lo reemplazaron por otras vías, por Facebook, por Twitter en el caso de los más jóvenes. Los más jóvenes utilizan Twitter como medio de comunicación entre ellos, mientras que los mayores usan Twitter para otras cosas, más bien para informarse en tiempo real de lo que está sucediendo. Pero volviendo a tu pregunta, el uso principal en este momento son las redes sociales ha crecido muy significativamente la lectura de noticias en portales y en redes sociales. A través de las redes sociales. Claro, porque ya la gente no solo lee noticias, no necesita más entrar a un portal de noticias para leer las noticias, porque las noticias se comparten en las redes sociales, se comparten, se retuitean en Twitter, se comparten en los muros de Facebook. Entonces la gente entra a la noticia a través de su propio muro porque alguien compartió la noticia. De cualquier portal. Y no solo portales uruguayos. No, no. La gente comparte noticias de Infobae, o comparte noticias de diarios españoles, o de cualquier lado. Lo otro que ha crecido mucho es el porcentaje de usuarios de YouTube. Se multiplicó por dos en seis años. Hoy el mal 70% del usuario de Internet escucha música, o descarga música, o mira películas, o mira series, o mira, no sé, playlists de música en YouTube. Ha crecido mucho el uso de YouTube. Incluso como buscador, compite con Google. Es el segundo buscador más usado. Ya no existe más ni Yahoo, ni Alcavista, ni... No, el segundo buscador después de Google es YouTube. Se usa no solo para escuchar música. Se usa, no sé, tener tutoriales de cualquier cosa. Necesitas saber cómo, no sé, cómo colocar un piso flotante que te acabas de comprar y buscas el... Exacto. Cómo colocar un piso flotante. Buscás en YouTube y tenés siete tipos que se tomaron el trabajo de filmarse instalando un piso flotante y que te enseñan a hacerlo. Y después crece continuamente el uso de Internet como medio para descargar películas o para verlas online. También se usa para buscar información sobre marcas, productos y servicios. Ha crecido mucho la descarga de aplicaciones para celulares. Ha crecido mucho el uso de los sitios de compra-venta como Mercado Libre o como eBay o como Amazon. Ha crecido mucho las llamadas a través de Skype u otras plataformas. Las transacciones bancarias. Y bueno, el crecimiento explosivo de WhatsApp es impresionante. Esto está muy vinculado al aumento de la cantidad de smartphones, o sea, de teléfonos inteligentes y del uso de Internet en el celular. Nosotros al inicio de la entrevista mencionaba el creciente comercio electrónico en Uruguay que obviamente es muy incipiente comparado con otros países, incluso de la región. Pero, ¿cómo está el uruguayo posicionado acerca del comercio electrónico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo reflejó el estudio? Mirá, esto es algo que crece y crece muy aceleradamente. Actualmente el estudio nos da que el 38% de los usuarios de Internet alguna vez compró algo online. Y este porcentaje ha crecido ininterrumpidamente en los últimos 10 años. Aunque sea una entrada de cine, por ejemplo. Aunque sea una entrada de cine. O sea, estamos incluyendo como compras online cualquier compra independientemente de cómo se hizo la transacción monetaria. O sea, si vos compras por Mercado Libre no pagas con tarjeta de crédito. La transacción no se hace online. Vos le pagás a través de Hábitat o en mano propia al vendedor. Pero también los sitios de descuentos como WoW, como Groupon, también lo consideramos como compras online. Entonces, actualmente obtenemos que casi estaríamos llegando a 800.000 personas, 770.000 personas que han comprado alguna vez por Internet. Alguna cosa. Y ese número se multiplicó por 5 en 6 años. 170.000 a 770.000. Y lo que más usa la gente, la plataforma o el formato de compra online preferido por los uruguayos, sigue siendo Mercado Libre. Después le siguen los sitios de descuento. Después los sitios del exterior, como Amazon, como Ebay, como otros sitios de compra de productos y servicios fuera del país. Y recién, en tercer lugar, vienen los otros sitios uruguayos. Que no son ni Mercado Libre, ni los sitios de compras con descuentos, de cupones de descuentos. Y eso es muy significativo porque está mostrando que el comprador uruguayo está cada vez más dispuesto a comprar por Internet. Pero no encuentra opciones atractivas, sea en variedad, en precio, o en tipo de productos, o lo que sea. Pero no encuentra opciones suficientemente atractivas dentro del Uruguay. Entonces las busca o en Mercado Libre, o sea, entre usuarios, o en el exterior. Entonces, una de las conclusiones que extraemos es que las empresas uruguayas están rezagadas en relación al consumidor. El usuario de Internet, el comprador, el uruguayo promedio, está mucho más predispuesto a comprar por Internet que lo que las empresas están predispuestas a vender por Internet. ¿Este es un aspecto para vos novedoso? No, 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 para nada. Esto lo venimos observando desde el año 2001. Desde la primera vez que hicimos este estudio, en realidad, este estudio surgió, esta investigación surgió de un estudio cualitativo previo que habíamos hecho para presentar en una conferencia de investigación de mercado sobre las razones por las cuales el comercio electrónico no se desarrollaba en el Uruguay, a pesar de que ya éramos en aquel momento el país que en América Latina tenía la más alta penetración de Internet en hogares. Y una de las conclusiones era esa, que las empresas van un paso atrás de los consumidores. Y esto sigue siendo válido hoy. Hemos mejorado, hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Pero el consumidor sigue estando un paso adelante de las empresas o de los empresarios uruguayos, porque las empresas están formadas por personas. Hay muchas empresas que todavía no se han dado cuenta de la potencia que está adquiriendo este nuevo medio, que es al mismo tiempo un medio de comunicación y un canal de ventas. Y ahí quizás está el nicho que encontraron algunos emprendedores como para establecer páginas web a través de las cuales se vende, ¿verdad? Como que intermedian de alguna manera. Claro, claro. Y Mercado Libre es un ejemplo clarísimo de cómo una plataforma... A ver, Mercado Libre, todos los años nos damos cuenta cuando presentamos el estudio de que nos olvidamos de algo, que nos olvidamos de preguntar algo. Este año lo que nos olvidamos de preguntar y que ha crecido enormemente en estos últimos tiempos es la compra-venta de inmuebles y los alquileres a través de Internet y a través de plataformas como Mercado Libre. No, claro. Entonces, si alguien no ocupa ese lugar, lo ocupa otro. Porque el consumidor está dispuesto a recibir propuestas a través de Internet. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Las empresas están un paso atrás o varios pasos atrás. Salvo muy honrosas excepciones, obviamente. No quiero generalizar tampoco. No, no, no. Entendido. Entendido. Alén, te agradecemos mucho tus minutos esta mañana. Al contrario. Siempre las ordenes. Que pases bien. Que tengas buena jornada. Era Alem Mirraji, el director de Grupo Radar, que hacía referencia al estudio presentado esta semana por parte de la empresa, cerca del perfil del internauta uruguayo.